Shema, escucha a Israel. El Padre le habla a sus hijos. Reconozco que me alabáis en mi Hijo, y que existen algunos que saben elevar todo hacia mí por medio de mi Hijo, pero son pocos. Sin embargo, no penséis que glorificando a mi Hijo no me glorificáis. Claro que sí. Me glorificáis porque yo vivo en mi Hijo, por lo tanto, todo lo que es gloria para Él, lo es también para mí. Del Evangelio de San Mateo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Vamos descubriendo a lo largo de estas reflexiones esa profunda intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y este Evangelio que hemos leído hoy nos presenta una acción maravillosa de parte del Hijo y es la acción de gracias y la alabanza a Dios, su Padre. En este Evangelio, en efecto, Jesús nos dice que las cosas del reino de Dios se dan a conocer a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los limpios de corazón. Nos revela el conocimiento y la intimidad y la identidad que existe entre el Padre y Él, el Hijo, y nos da a conocer que la revelación pasa por su voluntad. Se da a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De modo que para conocer al Padre, qué hermoso que nosotros lleguemos humildes a los pies de Jesús, y como Felipe le digamos, muéstranos al Padre. La llamada de Jesús a todos los que están fatigados y agobiados a fin de encontrar alivio y descanso para sus vidas, es otro elemento de este Evangelio que hemos escuchado. Para gozar de su calma y de su reposo, tenemos que venir a Él o acercarnos a Él. Él mismo lo dice, si están cansados y agobiados, vengan a mí, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cargar su yugo o llevar su cruz, y aprender de Él su mansedumbre, sencillez y humildad de corazón. Práctica para el día de hoy Contesta esta pregunta, si es posible por escrito, ¿de qué me siento necesitado al mirar a Cristo? ¿De humildad? ¿De bondad? Responde. Ofrecimiento diario Padre mío, Padre bueno, a Ti me ofrezco, a Ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad. Ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Oración de Abandono Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en Tus manos sin medida, con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de Amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pidamos ahora la bendición de Dios, nuestro Padre, nuestro Buen Papá, por intercesión de María, a nuestra buena mamá. Digamos, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.